Hoy nos vamos de compras. Alistamos nuestro abuelito y nuestras bolsitas porque esto es bien importante para hacer las compras. Nos cargamos, cerramos la puerta, ahora sí, vámonos. Por un rato vamos a hacer un auto. Ahora sí, nos volvemos a la casita. Parece que no está pesado, pero mi abuelito, la casita, me ha ayudado a cargar y en la bolsita igual está pesado. Pero ya llegamos, ya casi, ya casi, ya casi. Y ya llegamos a la casita, cansaditas, pero felices porque compramos comidita para todo este mes. Gracias a mi papá aprendí a hacer las compras desde muy chiquititos. Mi papá siempre nos ha enseñado a comprarnos nuestros víveres, nosotros solitos. Ahora sí, yo soy caprichón. Antes me hacía engañar. A veces las caseritas no me daban fresquito, las zanahoritas, las verduritas. Ahora sí, ya busco mis caseritas, ya tengo mis caseritas. Ahora sí, yo soy bien caprichón. Hasta me llapan las caseritas. Y como ya casi es mediodía, pues vamos a cocinarlos bien rapidito en nuestro almorcito. Vamos a colocar agüita para el arroz. Nos ponemos a granear nuestro arrocito. También vamos a cocinarnos papacati. Vamos a lavarlo bien, bien, bien porque vamos a cocinarlo con cascarita. Y también lo vamos a comer con la cáscara más. Y para ahorrar, aunque sea unos centavitos del gas, vamos a colocarlo junto al arroz y esperamos a que cuezca. Y también vamos a picar cebollita, tomatito y paltita para nuestro almuerzo. ¡Qué deliciosa esta palta que se ve! Ya se me hace agua en la boca. Colocamos un poquito de sal. Ahora sí, ya está listo. Ya acaba de cocer nuestro arroz y nuestra papita. Ahora sí, servimos. Y nos vamos al patio a comer en el solcito nuestro rico almuerzo. Porque en la cocina hace mucho frío. Y como ya casi es mediodía, pues vamos a cocinarlo bien rapidito nuestro almuerzo. Vamos a colocar agüita para el arroz. Nos ponemos a granear nuestro arrocito. También vamos a cocinarnos papacati. Vamos a lavarlo bien, bien, bien porque vamos a cocinarlo con cascarita. Y también lo vamos a comer con la cáscara más. Y para ahorrar, aunque sea unos centavitos del gas, vamos a colocarlo junto al arroz. Y esperamos a que cuezca. Y también vamos a picar cebollita, tomatito y paltita para nuestro almuerzo. ¡Qué deliciosa esta palta que se ve! Ya se me hace agua en la boca. Colocamos un poquito de sal. Ahora sí, ya está listo. Ya acaba de cocer nuestro arroz y nuestra papita. Ahora sí, servimos. Y nos vamos al patio a comer en el solcito nuestro rico almuerzo. Porque en la cocina hace mucho frío.